Rodríguez junto al señor Luciano Copelli Muy bien, aquí está, sorprendiendo después de una brillante defensa Vivió una batalla final que la tiene instalada aquí una semana más de competencia Bienvenidos amigos, lucen fantásticos, los invito de inmediato a tomar posiciones Cristel, Luciano, están listos Entonces, música maestro En Aquí se Baila, Cristel y Luciano, merengue Me gusta cuando tú quieres por una visita Te veo un coquetón en la barriguita No lo puedo negar, tu cuerpo es bien bonito Pero lo que me gusta es verte con finito Se ve que fuera donde se ve bonito Como mi mami mueve la barriguita Se ve que fuera donde se ve bonito Como mi mami mueve la barriguita Como mi mami mueve la barriguita Como mi mami mueve la barriguita Se ve que fuera donde se ve bonito Como mi mami mueve la barriguita Así, 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 así Escuchábamos Pochi y su coco band, el ombliguito en este merengue Y recibimos con un gran aplauso nuevamente a esta pareja Que cada día nos encanta más y nos sorprende Luciano y Cristel Sí, se merecen un gran aplauso, ¿no? Sí, sin duda Enormes Pero me quedé pegado con la canción ¿Viste que la canción hablaba del ombliguito? ¿Sí o no? Hablaba del ombliguito Es casi, casi una canción dedicada a Cristel Porque todos la escuchamos, ¿sí o no? Cristel, por favor Mira, Fran, mira, Fran Mira, Fran también, mira Cristel, por favor ¿Puedes darnos unos segundos? Solo baila, baila Solo baila, baila Cristel Rodríguez con nosotros Repitiendo el encanto de un éxito De ya muchos, muchos años atrás Bueno, no tantos, pero años atrás ¿No tantos? No tantos Para mí no tantos Tal vez para ti sí Seguro ¿De qué va de ahí? ¿Qué te pasa cuando te conectas con esa canción? ¿Cuándo vuelves a sentir que todo el mundo la sigue coreando? ¿La recuerda que la tiene ahí guardada en el corazón? Es genial Lo atesoro con mucha pasión en realidad Porque se prende La gente se prende con la canción Se acuerda Hoy de ahí hicimos como un pseudo homenaje también a eso Que es parte de mí Por supuesto O sea, es parte de lo que hago hasta el día de hoy Y lo que voy a seguir haciendo Así que por eso igual quisimos como Traer de nuevo toda la alegría que Como han dicho los curados Va a ser algo más rico También más yo, por así decirlo Oye, a mí me cabe Una sorpresa muy grande Cuando veímos la reacción con la canción Pero me preguntaba yo por Luciano ¿Tú bailaste la canción? ¿La recuerdas? ¿Está en tu registro? Sí, yo creo que fue Parte de la infancia De la gran mayoría Sobre todo los que somos más jóvenes ¿Cierto? Y no, en realidad lo pasamos súper bien con el montaje Acordándonos también de los tiempos de Cristian ¿Verdad? Pía, María y Pancho Solar Fueron ballet mío cuando eran chicos Estás brindando No te puedo creer Sí Pancho y Pía No Eran cuando eran chiquititos Eran parte Así es Bueno, aquí se junta la familia de artistas No me cabe ninguna duda Volvemos a repetir los aplausos para Luciano Y para Cristian Escuchamos de inmediato a nuestra presidenta Karen Conoli Muchas gracias, Sergio Cristian y Luciano Buenas noches, maestra Buenas noches Mucho mejor la expresión hoy día, Cristian Mucho mejor No se veía esa expresión de preocupación De qué viene Entonces estaba harto, harto mejor Te felicito Muchas gracias También buena memoria coreográfica Luciano Estaba muy inestable el final No sé si eran ambos o que eras tú Pero tú como pareja Tú tienes que tener firme a Cristian Así que no Debería el final Siempre recuerde el público el final Así que el final tiene que ser seco Y mi nota es secreta hoy día Es la nota secreta de nuestra presidenta Pero quien quiere entregar su opinión Es el señor Ney Lascatinas Hola Cristian Hola Luciano Buenas noches Primero Mucho más seguro Mucho mejor Que la última presentación de Cha 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 Gracias Y a la cara era La mirada era mucho más segura Y esto me gusta mucho Ahora Para mejorar Primero Cristian Terminar más rápido Los movimientos Porque si no Si no terminas a punto Luciano te tira Y se vea como un poquito No terminado La figura Ok Otra cosa Cuando bailas sola Encontré bien abajo Bien contacto con suelo Cuando bailas con Luciano Te haces más alta Y pierdes el contacto con suelo Ya No El tiene que ajustarse A tu altura Tu no tienes que subir Bueno Eso es muy importante Final no era tan seguro Ya dijo maestra Karen Pero bueno A veces pasa Mi nota hoy para ustedes Es un 5 5 Muchas gracias De Ney Lascatinas Seguimos Escuchando las impresiones De Frank Buenas noches Buenas noches Señor Rodríguez Señor Copelli Mueve el ombligo Mueve Y ya verás Que divertido Hasta yo Igual yo estaba Super vieja Para hacer eso No No como una señorita Pia María No Yo estaba en mi casa Con unas locas Siempre se puede Siempre se puede Siempre contemporáneo Siempre se puede Sí Siempre Uno de todas las edades Eso Eso Infinito cantado Total Bueno La sorpresa de la temporada La señorita Rodríguez Para mí Por lo menos Como bien dijo El señor Cáty Y nace en el último capítulo Tanta gente Que aquí tenía estudios De baile de 20 años Y no No los vimos nunca Ella fue a la Academia Los Power Peralta Y Perfecto Vamos Bueno Hace unas semanas Tuvimos una noche De merengue Todos bailaron merengue Y todos le pusieron Cualquier color al merengue Menos merengue Esto es merengue Puro y claro Merengue No hay Nada que discutir Al respecto Anoté lo mismo Que la maestra Con respecto A la memoria Coreográfica Eso Es una disciplina Que se estudia Y se ejercita La memoria Es un músculo Ya Los que tuvimos La fortuna De estudiar teatro Tenemos esa memoria Que a ustedes Les va Les pesa Porque yo tengo memoria De actriz Por lo tanto Me acuerdo De todo lo que hicieron Pero es un músculo Que se ejercita Para que lo sepan Igual que los bíceps Igual que el traste Se ejercita O sea Tengo todavía Que seguir Desarrollando Más musculatura Y ahora en el cerebro Mire señor Lago Yo creo que la edad De nosotros Hay poco que estudiaria Lo que se dio Se dio Y lo que no se dio No se dio No se puede Se puede Se puede simular Se lo digo yo Que estoy muy trabajada Cuando en realidad Lo que me gustaría Tener trabajado Es el traste Por si alguien Me tiene trabajada Trabájame el traste Por favor La encontré hoy día Así un poquitito apretada Me gustó mucho más La expresión Porque la última vez Estaba con cara Como de que Estaba en Fantasilandia En el peor De las montañas rusas Y claro Yo he aprendido Con la maestra Y con Neila Que lo más difícil De trabajar Son las rodillas Y creo que ahí Va el apega Que viene ahora Cristel Para ti Y si Hoy día El partner Estuvo un pelín Más débil Que de costumbre Pero bueno Todos tenemos Nuestros días también Que de costumbre